Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez y por supuesto más feliz que nunca porque tenemos la oportunidad de estar otro año juntos y otro año lleno de sorpresas que van a llegar al canal, lleno de avances en cuanto a lo personal, a lo profesional, al dinero que nos amamos todos y gracias, quiero agradecerles de primerazo, este primero de enero, primer día del año, agradecerles por todo lo maravilloso del 2016, ustedes saben que ustedes, ustedes, ustedes saben que ustedes, ustedes saben que son parte importantísima de mi vida, este canal es un proyecto que tengo en largo plazo así que vamos a vernos muchos 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 años más, vamos a ir juntos para lograr libertad financiera, para alcanzar nuestros objetivos, para taparnos en dinero y espero que lo logremos todos, lo logremos de la mano y espero en serio, en serio también que estos vídeos que yo hago con mucho amor y que adoro hacer, les sirvan para que ustedes puedan motivarse, para que ustedes puedan llenarse de ideas o para que ustedes puedan determinarse a hacer las cosas así que gracias, gracias y vamos con el primer vídeo del año. Este vídeo es muy sencillo, hoy solo quiero hablar de tres tips para mantenernos motivados para lograr nuestras resoluciones de fin de año, yo tengo la costumbre de tomar una hoja de papel y dividir mis metas para el año, personales, cosas que quiero alcanzar, profesionales, con mi familia, entonces yo divido esas metas y las escribo porque siento que cuando uno lo escribe no es solo un pensamiento sino es más como un compromiso con uno mismo, entonces bueno, yo por lo menos hago resoluciones de fin de año pero esta vez busqué un plan para mantenerse motivado porque siempre como el 15 de enero la gente es, ay ya no lo logré, ya dejemos así, pero esta vez, incluso me ha pasado, tengo que reconocérselos, esta vez quiero que sea muy muy diferente, así que aquí van los tres tips para que nos mantengamos motivados en estas resoluciones para nuestro nuevo año 2017. Número uno, escribir las resoluciones de fin de año porque cuando uno plasma en el papel, como les decía, es un compromiso con uno mismo y ya no es solo algo de, oh, quiero tal cosa, sino realmente es un pensamiento consciente y un deseo consciente de eso que queremos lograr. Para mí es importantísimo escribir las cosas y escríbanlas, por favor, si van a hacer resoluciones de fin de año, en tiempo presente. O sea, voy a París, o sea, como si ya lo estuviera haciendo, no me gustaría ir a París, no, sino voy a París, soy feliz con lo que hago, aprendo tres canciones de piano, es decir, metas que estén construidas en tiempo presente. Número dos, esas resoluciones de fin de año, transformarlas a pasos. Entonces, yo lo que hago es escribir, ¿cómo? Lograr ocho mil suscriptores para el año 2017. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Ahí mismo, o aparte, si ustedes quieren, pueden poner entonces, hacer dos publicaciones diarias en Facebook, subir dos videos a la semana, contactarme con personas que puedan ayudarme a establecer una línea en el canal, etcétera. ¿Sí me entienden? La cosa es que si uno tiene una resolución, realmente poner los pasos para lograr la resolución. Si ustedes quieren bajar de peso, no pueden decir, ser más delgada para el 2017. Pero, ¿cuánto más delgada? ¿10 kilos más delgada? ¿20 kilos más delgada? Y si es así, entonces, hacerse un plan. Todas las semanas realizar 20 minutos de cardio diario, el martes voy a realizar sentadillas, el miércoles voy a alzar pesas. Entonces, eso es un poco más puntual. Creo que esto ya lo habíamos hablado en el canal, pero me parece tan importante que me encanta resaltarlo. Así que esas cosas también son importantes, establecerlas por puntos, para que uno no solo diga ser más delgado, ¿por dónde empiezo? Sino realmente ya tener un plan de acción a desarrollar. Y número tres, aumentar nuestro sentido de la responsabilidad. ¿Y cómo hacemos eso? Contándoles a los demás nuestros sueños y nuestros propósitos para el año 2017. Muchas personas sí, ok, me incluyo en eso, no contamos las cosas por miedo a que digan como, ay, no lo logro, oh, Dios mío, qué meta tan ambiciosa. Pero realmente es importante contar los sueños, las metas, los objetivos que tenemos y todo a personas que obviamente tengamos mucho precio, que confiemos en ellas para que uno aumente su sentido de responsabilidad, digan, ya lo declaré y, demonios, tengo que hacerlo y lo voy a hacer. También me parece importante ayudas visuales, por ejemplo, ustedes creo que en muchos de mis videos han visto eso y es que es como el primer apartamento a donde me quiero ir a vivir. Y por aquí también tenemos mis cosas materiales favoritas que quiero obtener. Entonces las ayudas visuales y las alarmas en el celular y los post-its por todo lado también son importantes para que nos recordemos día a día que estamos trabajando por algo y que no podemos desempocarnos. Así que aquí van estos tres tips para año nuevo para que ustedes se motiven. Es un plan para seguir motivado para cumplir las resoluciones de año nuevo. Espero que les haya gustado y espero que lo intenten, lo apliquen. Y a mí no se me ha olvidado, no sé si recuerdan a Pepa, creo que se llamó Pepa, ya lo olvidé, pero Pepa tiene mucho dinero por el reto de las 52 semanas, que por supuesto este año también lo voy a hacer, pero adivinen qué. Pero adivinen qué, este año lo voy a hacer el doble, o sea, en vez de meter mil la primera semana, voy a meter dos mil, y luego cuatro mil, y luego seis mil. Entonces, si ustedes aún no saben qué es el reto de las 52 semanas, les dejo en este video, en este video que ven acá, el reto para que lo empecemos este año 2017 juntos. Y por supuesto, en la agenda de Karen ustedes verán cómo partimos en mil pedazos a Pepa. Y voy a contarles qué voy a hacer con ese dinero, sinceramente, o sea, tengo el dinero completo. Bueno, en fin, les contaré en el video del miércoles. Y gracias nuevamente por este maravilloso 2016 que acaba de pasar. Ustedes no saben cuánto los quiero, o sea, me encantaría poder abrazar a cada uno de ustedes. Y Dios mío, estamos avanzando muy rápido. Bueno, vamos mil ochocientos suscriptores, lo que me parece increíble, maravilloso, y tengo mucha proyección con este canal. Quiero ir con ustedes de la mano a buscar esa libertad financiera que nosotros sabemos por qué es importante. Y gracias nuevamente por tanto, 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 tanto. Se despide desde Colombia Karen Suárez. Un beso, un abrazo gigante y vayan por sus metas. Chao.